Ahora es el turno de Omar, que siempre nos muestra cosas raras. A ver que nos presenta hoy. ¿Estamos listos, Omar? Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Hoy vamos a este instrumento loco. ¿Qué pasa? ¿Alguien está golpeando acá? ¡Cincero! ¡Oh! Y acá tenemos a Terencio. Mírenlo, ¿quién apareció? Acá tenemos a Terencio, que es un... Pero me parece que me... Esperen, me quiere decir algo. ¡Oh! ¡Qué buena idea, Terencio! Esperen. Porque acá en la Pandora Sonora siempre tenemos algo y me acaba de decir que hay una sorpresa y se pueden tocar de distintas maneras las cosas. Gracias, Terencio. Vamos a ponerte acá. Ahí. No te muevas. Este... Este es un tubito, pero claro, él me dice, ok. Aparte de esto, les voy a mostrar una forma que se llama slide, me dice que es deslizando. Como se hacía en el jazz y se hace. Enseguida le mostramos y otra sorpresita más. ¡Suscríbete! 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 Un, dos, tres, cuatro... Isa! Bueno, la verdad, este... Bueno, gracias, Terencio, por tus ideas. Creo que habrán reconocido un tema. Se los dejo para que me digan después. Y les dejo al final algo que tiene que ver también con otras tubitos de la familia de este que les mostré acá. Y, este... Muchas gracias por todo. Y les dejo acá mi Instagram para que me consulten, vean alguna pregunta y vean todos los chirimolos y cosas que hago. Siempre, siempre reciclando. Entonces, este... Nos vemos hasta la próxima. Y viva la música, viva el reciclado. ¡Chau! ¡Suscríbete!